hola matemáticos estamos en otro vídeo para analizar un otro libro de matemáticas y en esta ocasión tenemos el libro de análisis matemático de mónica clap este libro me gusta a mí bastante yo lo utilicé durante la carrera como pueden ver está bastante usado y es porque yo lo utilicé desde que llevé análisis matemático 1 si es mi como que mi texto de cabecera y de hecho el curso que tengo en el canal pues está basado en este libro y los que hayan comprado las notas de análisis matemático van a notar que muchos de los problemas que tengo en las notas pues los saqué de aquí si tomen los problemas de acá y ahí ya tienen las soluciones de algunos la verdad que no tengo de todos pero si hay bastantes y sobre todo el orden de los temas y más o menos la exposición está inspirada en este libro entonces les voy a explicar por qué me gusta bastante este libro y para eso pues vamos rápidamente a ver este el índice entonces vemos acá que lo primero que tenemos es un capítulo de motivación luego un capítulo de espacios métricos luego un capítulo de continuidad un capítulo de compacidad y acá tenemos uno de completitud espacios métricos completos luego del teorema del punto fijo de vanag luego compacidad con espacios de funciones y en el capítulo 8 tenemos a los teoremas de aproximación que es donde se ve el teorema de ston ballestras yo en mi curso de análisis matemático 1 llegué hasta el tema de teoremas de aproximación y es lo más estándar bueno a veces no se alcanza a ver esto con mucha profundidad o luego no se alcanza pero por lo general hasta este tema se queda un curso de análisis matemático 1 y ahora después tenemos la diferenciabilidad que es diferenciabilidad en espacios de vanag luego tenemos el teorema de la función implícita la integral de una función continua con soporte compacto luego a las funciones lebeg integrables los teoremas fundamentales de la teoría de la integración y los espacios de lebeg y ya los últimos tres capítulos que tenemos acá son los espacios de hilbert espacios de sobolep y encajes de sobolep como pueden ver estos dos capítulos ya son bastante avanzados esto ya es teoría de ecuaciones diferenciales parciales ya no cualquiera ve estos temas a menos que quiera estudiar ecuaciones diferenciales parciales entonces para aquellos que anden buscando un poquito de información sobre estos temas pues en este libro hay todavía de esto y pues muy poquito van a ver que de espacios de hilbert pasamos directamente a ver cómo está pues aquí en la motivación nos hablan sobre el problema de cómo encontrar la trayectoria un trayectorias de longitud mínima sí y poco a poco nos van contando que para atacar ese problema necesitamos algo más que solamente el cálculo que conocemos de toda la vida necesitamos conocer a los espacios métricos como tal y pues eso motiva a pues empezar con los espacios métricos y aquí vemos que está el inicio de esto acá tenemos la definición de una métrica o distancia y lo que es un espacio métrico aquí vemos algunos ejemplos bueno una proposición y pues los ejemplos más clásicos este más ejemplos acá y directamente nos vamos a los espacios normados si vamos a los espacios normados aquí vemos proposiciones la desigualdad de junk acá vemos la desigualdad de holder otra proposición acá tenemos la demostración de que algo es una norma vemos más ejemplos y pasamos a los espacios de funciones entonces como pueden ver el libro trata los espacios métricos en general no es un libro de cálculo no es nada más estudiar a los rn y ahí hablar de bolitas y de un poquito de conjuntos abiertos o cerrados no esto ya es un libro de espacios métricos como tal aquí tenemos al espacio de las funciones continuas y aquí se prueban cosas respecto a eso acá tenemos la desigualdad de minkowski para integrales acá tenemos otra proposición algunos ejemplos desigualdades con la norma en el espacio de las funciones acá vemos el espacio de las funciones acotadas y aquí tenemos a los subespacios métricos e isometrías y con eso termina el capítulo y aquí vemos los ejercicios los para que vean que son ejercicios no solamente tipo cálculo si aquí se hablan de espacios métricos como tal aquí vemos cosas sobre los espacios lps aquí pueden ver este aquí vemos todavía más cosas de ya vienen aquí lo de los espacios de las funciones probar más desigualdades este y aquí pueden ver los últimos problemas del capítulo y pasamos al capítulo de continuidad acá vemos que está la definición de continuidad es la clásica definición epsilon delta aquí tenemos un ejemplo de que esta función la función identidad entre un r n sub p y un r n sub r esa función es continua para cualesquiera p y r vale acá pasamos a otro ejemplo aquí vemos un ejemplo de este una función que no es continua y a pesar de que es una función identidad pero no es continua este acabamos más cosas ya hablan de un homeomorfismo funciones lichis continuas acá tenemos la típica proposición de que si una función es lichis entonces es continua y aquí empiezan a hablar sobre bolas abiertas y todo eso aquí vemos este ejemplos y acá ya vamos a los conjuntos abiertos y cerrados lo que sí tiene este libro es que no profundiza muchísimo en cosas de topología de los espacios métricos la verdad que yo en mis notas ahí se nota la diferencia de que yo en mis notas y me le dediqué mucho más a la topología de los espacios métricos si los que tengan las notas podrán ver que le metí lo de frontera metí más proposiciones lo ordené mucho más y lo puse más completo de hecho es un capítulo como tal en las notas y acá que la verdad es muy breve si prueban algunas cosas por ejemplo que también provee esta cosa y esto pero pues como podrán ver ya se pasa directamente a la continuidad porque de hecho el capítulo sobre continuidad y ya después pasamos a la convergencia de sucesiones si aquí tenemos la definición de una asociación en un espacio métrico subsucesión sucesiones acotadas y acá vemos proposiciones ejemplos vean que los ejemplos ya son con sucesiones de funciones no son con las típicas sucesiones de números reales vale y acá pues ya podemos ver los los ejercicios y acá hay unos interesantes este la verdad que lo que pueden ver es que hay bastantes este problemas en cada capítulo hay mucho para practicar así que eso es un plus no para tener mucha variedad de problemas y la verdad que hay unos que están bastante buenos si miren todavía hay más problemas acá este no son tan sencillos acá tenemos los típicos problemas de topología de los espacios métricos y acá habla sobre la frontera de la bola abierta pasamos al capítulo de compacidad y aquí tenemos la definición de una cubierta este y acá nos dan la definición de lo que es un conjunto compacto acá la tenemos es la típica definición con cubiertas y acá se demuestra que si un conjunto es compacto entonces es secuencialmente compacto la otra implicación la va a demostrar más adelante acá vemos la definición de un conjunto acotado y prueba que si un conjunto es compacto entonces es acotado y vemos acá un ejemplo donde una bola cerrada no es compacta aquí vemos otra proposición otra proposición y aquí demuestra el teorema de heine borel aquí pueden ver primero demuestra que el cubo es cerrado y con eso se demuestra el teorema de heine borel es un teorema súper importante el teorema de bolsano ballestras y aquí pasamos a la existencia de máximos y mínimos aquí pueden ver todas las proposiciones las demostraciones y aquí demuestra algo muy importante es cualesquiera dos normas en un espacio vectorial y dimensión finita son equivalentes es una es una cuestión bastante interesante e importante acabamos lo de semi continuidad que habla sobre ese concepto este y pues finalmente tenerlo de continuidad uniforme ahí tienen la el teorema este y inmediatamente pasamos a los problemas acá está no este acá está lo de la función distancia todo esto acá está lo del límite inferior límite acá están los últimos problemas de el capítulo del capítulo pasamos al capítulo de espacios métricos completos aquí primero se define lo que es una sucesión de cochi toda sucesión de cochi con toda sucesión convergentes de cochi y acá viene un ejemplo de una sucesión que es de cochi pero que no es convergente y es una sucesión de funciones y acá lo pueden ver la demostración de que esa sucesión no es convergente y aquí nos da la definición de lo que es un espacio métrico completo y aquí nos hablan un poquito más sobre por ejemplo a cambio en este teorema es importante todo espacio normado de dimensión finita es un espacio de vanag es un teorema importante y pasamos a la convergencia uniforme aquí le dedica bastante a lo de la convergencia de funciones como pueden ver hay bastante teoría acá están los espacios completos de funciones series en espacios de vanag es bastantito series de potencias y todo eso y pues aquí ya tienen los problemas del capítulo como pueden ver hay unos muy interesantes por ejemplo acá son preguntas importantes interesantes esos espacios acá tienen el teorema de riz que te pide que tú lo demuestres acá vemos todavía más problemas acá vemos que ya hablan de funciones clases infinito y acá habla de compleción de un espacio métrico y aquí te guía para demostrar que todo espacio métrico tiene una compleción y pues ahí termina y acá tenemos el teorema del punto fijo de vanag y sus aplicaciones aquí nos dicen que es una contracción aquí nos dicen que es un punto fijo y aquí se demuestra el teorema del punto fijo de vanag aquí lo tienen una demostración muy bonita y pues acá empieza a contarnos cómo se puede aplicar por ejemplo aquí habla de los sistemas de ecuaciones lineales y aquí nos demuestra que un sistema tiene solución si solo si pasan estas cosas no este y acá vemos aplicaciones a las ecuaciones integrales eso es bastante interesante algo que no comenté al principio es que la autora de este libro mónica clave se dedica a las ecuaciones diferenciales por eso pueden ver que hay muchísima influencia en el libro sobre las ecuaciones diferenciales el libro está enfocado en las ecuaciones diferenciales por eso ven acá que habla de las ecuaciones integrales y de hecho acá ya que está la ecuación integral de volterra del segundo tipo y acá por ejemplo habla del problema de cochi aquí va a demostrar que el problema de cochi tiene solución única bajo ciertas condiciones que es el famoso teorema de picar lindelof aquí nos habla de funciones localmente lipsys y todo eso y vean acá hay bastantes lemas para probar el teorema de picar y acá está teorema de picar lindelof ahí se demuestra que las ecuaciones diferenciales bajo ciertas condiciones tienen solución como les dije hay mucha influencia de las ecuaciones diferenciales se nota que la autora le gustan las ecuaciones y acá pasamos a los problemas de este capítulo que en este caso ya no son tantos bueno no parece que sí para acá se acaban este acá tenemos el capítulo 7 que es compacidad en espacios de funciones aquí nos hablan de conjuntos totalmente acotados se prueban algunas cosas respecto a eso y pues la tirada es demostrar el teorema de arceláscoli que es uno de los teoremas del análisis matemático más importantes es muy fuerte acá ven teorema de arceláscoli y aquí pueden ver la demostración en una versión bastante general y pues de aquí sale este corolario que sería una aplicación del teorema de arceláscoli pero hablando de los rn y acá vemos a bueno acá por ejemplo habló de operadores compactos y aquí se demostró que esa cosa este operador de volterra es un operador compacto y se utiliza el teorema de arceláscoli va y ya vemos acá el problema de cochi aquí nos dice que también se puede demostrar el problema de cochi con el teorema de arceláscoli la única inconveniencia es que no se puede probar la unicidad se puede probar la existencia de la solución pero no la unicidad y ahora si vemos que aquí le da respuesta a lo que se habló en la motivación del libro del libro la existencia de trayectorias de longitud mínima aquí ya con todo lo que tenemos de herramienta ya se puede dar una respuesta a ese problema aquí pueden ver todo lo que desarrolla para eso y pues acá ya aquí por ejemplo aquí está el teorema existencia de trayectorias trayectorias geodésicas y pues ya pasamos acá a los problemas acá hay otro proyecto y acá tenemos a los teoremas de aproximación que aquí les digo pues se demuestra el teorema de stone ballestras que primero se prueba el teorema de bernstein que es una versión más débil bueno un caso más bien particular y aquí ya habla del teorema de stone ballestras acá está el teorema pero para eso se demuestra un buen de lemas y ya después acá está la demostración de el teorema de acuerdo pues como pueden ver hay muchísimo aquí de teoría y pues acá se acabaría lo que yo diría que es como que un curso normal de análisis matemático aquí sería como que lo lo primordial este ya pasamos a ver si quieren por ejemplo el capítulo 14 el de los espacios de lebeck porque los espacios de lebeck son algo muy importante también en el análisis matemático aquí tenemos lo de conjuntos y funciones medibles y todo eso vean acá la teoría está por ejemplo el teorema de vital y que r contiene un subconjunto que no es medible este todo esto lo tenemos acá este por ejemplo acá están los espacios lp aquí tenemos la definición aquí vemos toda la teoría que hay respecto a eso acá está el infinito este la desigualdad de minkowski aquí nos dice que estos espacios son un espacio normado y acá se demuestran que son un espacio de banak aquí pueden ver que ya son demostraciones un poquito más técnicas más este más fuertes y pues pasamos acá a por ejemplo aquí está una sección que es muy importante que es la aproximación mediante funciones suaves aquí se demuestra que las funciones suaves con soporte compacto son densas en los lps y eso es algo muy muy fuerte se utilizan ecuaciones diferenciales parciales y aquí pues acá definieron la convolución y con eso pues se puede demostrar lo que les digo es algo bastante fuerte y acá está el teorema que la demostración se ve bien chiquita pero es porque ya demostraste un montón de resultados previos y pues ya y acá por ejemplo está el teorema de frechette con modoro más teoría muy muy fuerte está muy completo el libro en tener tantos temas y pues ya pasamos a ver aquí vean los problemas que hay aquí y acá tenemos el pequeño capítulo de espacios de hilbert como les dije capítulo no no es muy largo la verdad que habla de cosas lo básico pero no profundiza muchísimo pero pues está bien no creo que es lo necesario para continuar con el libro aquí está el teorema de representación de ruiz de riz este acá vemos las bases de hilbert acá es el principio de dirichlet otra cosa que es muy importante en la teoría de ecuaciones diferenciales parciales convergencia débil toda sucesión acotada en h tiene una subsucesión débilmente convergente en h acá está el teorema de bayer mejor dicho y acá vemos los problemas hay bastantes y acá están los espacios de sobolep como les dije esto ya es teoría avanzada esto ya es para ecuaciones diferenciales parciales aquí vemos la definición de derivada débil la integración por partes y acá unas cosas interesantes funciones débilmente diferenciables este y pues tiene mucho mucho acá están los espacios de sobolep si entonces vean acá todo lo de la norma en los espacios de sobolep acá se demuestra que son un espacio de vana este mucha mucha teoría acá vemos la regla de la cadena para derivadas débiles y todo eso de allá este acá por ejemplo un subconjunto abierto de clases CK ya son cosas bastante técnicas y avanzadas y ahora sí ya con todo lo poquito que tiene habla de los problemas elípticos con condiciones de frontera y aquí nos da un problema de Dirichlet homogéneo y vean que acá ya apareció el principio de Dirichlet que es lo que les dije que lo mencionaba en el capítulo de espacios de Hilbert y acá se utiliza es importante acá hay un teorema de existencia y unicidad aquí se define lo que es una solución débil ya son conceptos de ecuaciones diferenciales parciales y por último en el capítulo de los encajes de sobolep pues tenemos algunas desigualdades que son fundamentales acá vean tenemos esta desigualdad este ya aquí se ve que ya es bastante avanzado y acá tenemos este teorema de encaje de sobolep y después se va a probar la desigualdad de Poncaire y finalmente el teorema de Relich con Dracov ya esto es avanzado entonces como pueden ver hay muchísimo y otros capítulos que no revisamos por ejemplo son el de la diferenciabilidad que les dije que era diferenciabilidad en espacios de Vanna acá por ejemplo se define lo que es una función Frechet diferenciable ahí lo pueden ver y pues acá está toda la teoría respecto a eso acá por ejemplo el teorema del valor medio para estas nuevas funciones diferenciables teorema del valor medio sí, acá está la demostración como pueden ver habla de muchas cosas un criterio de diferenciabilidad las funciones Gatux diferenciables también están acá veanlo más teoría por ejemplo acá están las derivadas parciales definidas nuevamente para este nuevo concepto de diferenciabilidad y derivadas de orden superior aquí lo pueden ver muchísimo entonces pues la verdad que está genial por eso me gusta bastante el libro porque tiene pues teoría muy bonita y creo que la presentación el orden y todo está bastante bien entonces pues yo les recomiendo a todos los que tengan sus primeros cursos de análisis matemático ya como tal pues esta puede ser una buena referencia y lo genial es que está en español los que sean de la ciudad de México el libro se puede comprar en el instituto de matemáticas que está al ladito de la facultad de ciencias de la UNAM actualmente no sé cuánto cuesta pero según recuerdo está entre 200 y 300 pesos no está tan caro y pues tiene bastante tiene como 450 hojas así que es un buen material de consulta así que si lo quieren conseguir pues yo la verdad que se los recomiendo bastante y pues bueno entonces por favor pues si quieren más libros de análisis matemático pues avísenme y denme sus sugerencias a ver que otros libros interesantes hay por ahí porque de análisis matemático hay un montón ¿no? porque ya hemos analizado muchos de cálculo pero no de análisis matemático como tal entonces hay que empezar a conocer a más bibliografía ¿no? entonces bueno espero que les haya gustado el video y pues déjenme sus comentarios nos vemos en el próximo análisis ¡Gracias!